Cumplir con el Servicio Militar Activo en Cuba es un deber y compromiso de los jóvenes a prepararse para la defensa de la soberanía nacional. Constituye además una cantera de formación y oportunidades tanto laborales como estudiantiles. Los jóvenes licenciados del Servicio Militar Activo se les realizan ofertas laborales. Dentro de las ofertas laborales, además de las empresas y organismos que les realizan ofertas de empleo, está la entrega de tierra en un sufruz. Que la entrega de tierra en un sufruz se realiza mediante los ministerios de la agricultura, que le da esa oferta de empleo a los jóvenes licenciarse del Servicio Militar Activo. Ronaldo Díaz es uno de los siete jóvenes que en el municipio de Abreus elige una vez concluido su servicio militar, optar por trabajar la tierra y luego de cinco años ya recoge con orgullo y mucho sacrificio los frutos de su decisión. Me animé por mi papá que es ingeniero agrónomo y me ayudó mucho. Yo también estudié agrónomía, técnico de agrónomía en Vistahermosa y cuando terminé me llamó un poco la atención la agricultura y empecé aquí. Llevo cinco años en sufruto de explotación de la tierra. Tuve que empezar de cero y poco a poco me lo que tenía. ¿A qué te dedicas? ¿Qué cultivo? A cultivo varios, malanga, maíz, frijol. En caminar y prestar atención a los jóvenes que opten por esta oportunidad es imprescindible para que las tierras resulten eficientes y aporten a la economía individual y del país. Estos jóvenes son ejemplos de otros jóvenes que hoy pueden estarse desmovilizando y hoy tenemos tierras en el fondo ocioso para que puedan ser entregadas a ellos. Que se le ha dado una atención diferenciada para poderle facilitarle los créditos, darles capacitaciones, toda serie de cosas que lo regula el reglamento. Se les prestan los servicios de riego, maquinaria, se les comercializan las producciones de ellos por acá por la empresa y por supuesto los beneficios son buenos para la empresa porque estas tierras que no estaban en explotación ya se ponen a explotar, se están explotando con estos y estas producciones. Bueno, al final son producciones que están dentro de los planes que nuestra empresa tiene y que van directamente a la población o los destinos por los que ellos son contratados. Ofrecer oportunidades a los jóvenes para que se reincorporen al estudio o al trabajo es necesario para una Cuba que ve y confíe en ellos la continuidad de la obra de la revolución. María Ancueto Groero, Noticur.